de este año. Saludar a Edi Gutiérrez y a Lucía Secretaria de la Junta Central Electoral y Presidente Don Edi. Y a ellos, con el pleno que le acompaña esta tarde saludar a cada uno de los electos que están aquí. Directores, leidores, vocales, suplentes. Sociedad Civil. Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer y reconocer a Edi Gutiérrez y a ese pleno que le acompañó a organizar y a dirigir estas elecciones municipales a la Junta Electoral. A Lucía, a esa gran trabajadora y conocedora de lo que es elecciones municipales. A una gran amiga que no está presente pero que también debemos reconocerla, a Sandra, que dedicó toda una vida a servir a nuestra Junta Electoral. y nosotros que somos testigos o fuimos testigos en su momento porque también tuvimos la oportunidad de ser miembro titular de la Junta Electoral de Esperanza. reconocemos el trabajo que ellos han hecho. Y a ustedes que participaron y a todos cuando se va a un certamen electoral de esta categoría con jueces probos y responsables como los que tenemos en Esperanza encabezados por nuestro Edi Gutiérrez y ese grupo de hombres y mujeres que están en la Junta Electoral de Esperanza. Podemos sentirnos tranquilos y satisfechos y honrados de haber participado en este certamen electoral, certamen democrático porque los resultados fueron el trabajo de cada uno que participamos en esta fiesta de la democracia del pasado 18 de febrero. y como bien decía el presidente de la Junta Electoral de Esperanza, nosotros nos sentimos satisfechos y garantizados para las próximas elecciones con que ellos continúen al frente de la Junta Electoral de Esperanza.